¿Te gustaría tener unos animoyis en tu terminal? ¡Quédate! ¡Vamos con la intro! ¡Y comenzámonos! ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video en este tu canal en donde te traigo esta aplicación, este APK en el cual simplemente al instalarlo vas a tener acceso a todas estas figuritas de animoyis esta aplicación originalmente es diseñada para todos los teléfonos de Xiaomi así que si tienes un Xiaomi pues ya la hiciste y si no pues también no te preocupes de hecho yo no tengo ni un Xiaomi pero ya me descargué este APK y funciona perfectamente eso sí, debes de tener los orígenes desconocidos para no tener ningún problema y ya de ahí pues simplemente lo instalas y a disfrutarlo ya podrás grabarte ahí mandando un saludo haciendo algún gesto cerrando los ojos abriendo los ojos moviéndote de un lado a otro como tú quieras y mandes esta aplicación está totalmente gratis te la dejo aquí abajo en la descripción de este video así que si te gustó este video por lo que te estoy trayendo pues dale un super poderoso y un buen like a este video ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal te invito a que me visites en Instagram, Twitter, Facebook, Google Plus y en el grupo de WhatsApp espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video chao